Toma, grabame, grabame Ven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El cargón ha activado, tío, para la base de lo que dice Están intubiendo, le voy a hacer una broma Pero, hermano, espérate Tío, ¿pero qué es lo que tengo de esto? Ven, ven A la habitación Venga, ven, ven ¿Qué pasa? Llevo dos días intentando hacer esta broma No os lo he dicho, pero he comprado Decolorante para el pelo, para Nick Tengo un montón de movidas de estas Para ponerle el pelo a Nick de algún color ¿Has hecho eso alguna vez en tu vida? No, pero me lo han explicado Me lo han explicado, tío Para esto hace falta saber de pelo Y encima, no sé si sabéis como es Nick No sé si sabéis como es Nick El Nick tiene el pelo largo y tú siempre decimos Y no quiere, y como se lo queme Se lo tiene que rapar y todo, eh Bueno, pues he comprado de todos Son materiales que necesito para hacer Y me ha dicho mi amiga que no es difícil de hacer ¿Esto es de colorante? Sí, algo así, no sé Está muy espeso esto, eh Nick, como todo el mundo sabe, es de las personas que más duermen Creo que duermen 18 horas al día Y no se despierta con nada Es que llevo pensando ya tanto tiempo en esta broma Que va a quedar súper épico, tío Mira, con Nick que solo tienes que echar un cabello que no esté lavado Así que ya está Da igual Llevará un mes sin lavarse Se le va a decorar en 3 minutos, tío Hermano, a mí me parece la broma más fuerte que has hecho Seguro Es que esto no hay broma, es que no hay vuelta atrás Yo creo que Nick me va a matar después de esto Me va a matar Vale, pero que no hay vuelta atrás Que no se puede poner el pelo otra vez como lo tenía antes Vamos a preparar la mierda esta Y ahora nos vemos ¿Tú pero cómo has dejado esto, tío? Hermano, pero si me llamas con... Shh, shh, calla, tío No grites Si me llamas con prisas, ¿qué quieres que haga, tío? Yo creo que es la primera vez que hay tanta gente en este baño Vale, sujetadme estas cosas y intentad abrirlas como podáis A ver si esto es tóxico, eh Da igual, da igual Echa Luego le ha sido polvo, tío Son polvos azules Ese mío, lo he hecho todo Échalo, todo Echa, echa, echa Esto tiene que ser más tóxico De cuando es azul esto, tío Echa, echa, echa Le vas a poner el polvo azul Echa, se bota aquí Poco a poco, no, mitad, 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 mitad Un poco, un poco Esa azul Echa más líquido Echa un poquito más de líquido, sí Pero, tío Vale, vale, vale ¿Pero por qué has comprado 45 sobres de estos? Pues yo qué sé, porque ni tengo el peo largo, tío Yo qué sé cuánto necesitaba, tío Yo qué sé En plan, no lo entiendo ¡Oh, cómo huele! A ver, a ver, a ver No me huele a nada Estoy tan taponado ¡Oh, oh! Shh, shh, shh Huele a fuego, hermano Huele a fuego Echa un poco más ¿Te he hecho esto, Alex? Sí, Jorge, sí, por ejemplo Tío, Alex, es que no has hecho ni caso a las medidas de cada cosa que tienen Da igual, da igual, tío Uno y uno, ya está, tío A ver, a ver, quiero oler otra vez Es que es un olor que... ¡Ah! ¡Mira, tío, mira! ¡Oh, tía! Huele muy fuerte ¡No se entóxica la hierba! ¡Cállate, papiñón! ¿Por qué es azul, tío? Necesito Que ya lo pensas durante, ¿vale? Escúchame, la decoración duele Que yo me he decolorado Y duele ¿Cómo va? Ni estoy viendo no se entera Hermano, pero eso es un dolor Que cada persona en la frente está diferente A ver, escúchame de última Si se despierta a mitad Tiene vuelta atrás Vale, vale Rápido Que alguien me coja una bolsa de basura Para no mancharle la cama A ver si se la hay que manchar Vamos para allá, venga, vamos para allá Ahí estamos Ahí está, ya está, ya está, ya está ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? ¡Ay, un guante! ¡Sujete, un guante! ¡Sujete, un guante! ¡Sujete! Por ahí no se puede pasar, tío Se ve llena de mierda, me quedan zapatillas, perdón Que se ve llena de mierda, tío ¿Qué es eso? Se ve llena de mierda, tío No se ve llena de mierda No se ve llena de mierda No se ve llena de mierda No se ve llena de mierda, no se ve llena de mierda Menos mal, eh Porque yo no quiero que se despierta y me vea a mí, tío Hay que decir una cosa, tío Y es que, justamente, la habitación de Nick y la mía Da a la calle Y cuando viene correos Que siempre viene correos Tocan el timbre Y este hombre no se da cuenta nunca No se da quieta nunca Así que Yo le podemos incluso hasta el área Se va a despertar, ¿eh? No, por culo, camiseta, tío Tío, es que huele muy mal Es que yo creo que si este hombre se ve Hermano, si este hombre se ve despiertando Es por el ruido, es por el olor, tío Es que huele muy fuerte, tío Yo qué sé, tío Dale por aquí, dale por aquí Tío, poco a poco, poco a poco, tío Es que huele muchísimo, hermano Es que parece que estoy respirando petróleo, tío Está ronca Mira cómo ronca, mira, acércate Hermano, creo que es la broma más tocha que he hecho en vida Puede ser, ¿eh? El problema no es que sale de colores El problema es que sale de colores más y se lo tenga que cortar, ¿sabes? De las pocas veces que se ducha, ¿vale? Cuando sale de la ducha y se seca y tal Dice, un, qué flequillo, qué pelo más bonito tengo Sí, se va a cagar Sí, se va a cagar, tío Lo dejo por aquí Y yo no me quiero llevar la bronca Mucha suerte Ya me mandáis por WhatsApp una foto de resultado final Sí, la bronca está rale Voy a decir que ha sido, ¿no? Que ha sido Un poquito de vinagre Un poquito de vinagre en la cabeza Para matar los peojos Señor, sé lo que es esto Me estás tiñendo el pelo Sí, hermano, que le está llorando un ojo, tú ¿No le habrá dado ni el ojo o algo? No, 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 yo creo Es el clip Es broma esto, ¿no? Hermano, eres el clip Ya me tienes que dejarte el mío Porque lleva un poco Es que no me quiero tocar Porque sé que es una mierda esto Es, 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 es la de No te restringues los... No te lo toques, no te lo toques No te lo toques, no te lo toques Hermano, es que... Tío ¿Y tú? ¿Pero tú sabes hacer esto? ¿Pero tú sabes hacer esto? ¿O estás aquí? ¿No sabes hacerlo? Yo no tengo nada que ver Yo en esto no tengo nada que ver Ni, ¿te da igual que te lo ponga De algún color raro? No Es que no, no, no Quiero casi... Estoy pensando incluso Que me pongas el mío, tío Que no, es que yo no sé hacer esto Que no sé Que se te va a poner rubio O blanco, a saber O azul, esto es azul Tío, de verdad Es que no, no penséis las cosas, tío ¿Y por qué a mí? Porque siempre estás durmiendo, tío Es que no me quiero cabrear Porque a ver si... ¿Sabes? A ver si yo que sé, tío A ver, Nick, yo haré una cosa Venga, dale, dale, dale Que me vas a poner el pelo, tío Claro que me lo termine ya Que te la hagas, tío Vas a estar de un lado rubio Por aquí Venga, pues dale, dale Pero vete a un sitio cómodo Para que no lo puedas hacer Vamos, vamos Hermano Lo he dicho Esto es una cebada, eh Vamos por aquí No, aparte Alex, tú no has pensado esto Ahora va a quedar un informe Vamos, vamos Haceme una foto Que tengo, tío Mira Que encima tengo el pelo todo sucio, tío Es que no has pensado en nada, tío Hermano No puedes haber esperado Que me duchara un día, tío Mira, mira, mira Joder Terminano ya Y me pago en la peluquería A ver los ojos, tío Dios, estás súper rubio Y me pago en la peluquería Madre mía Escucha, a mí me mola A mí me mola, eh ¿Te atreves? Mira, a ver, no me espera No se me está dando mal, eh No se me está dando mal Yo ya me teñío Me llegué al blanco Y me molaba Si me consigues blanco Me tiño No sé Es que no sé que vas a ir de aquí todavía Entonces no sé qué decirte Mira, eh Mira, es que es gracioso ¿Te está gustando, Nick? Mis coj*** Como me quede bien Me vas a dar la gracia Me lo vas a pagar igualmente Que te va a pagar el Hombre, por favor He elegido yo un tinte O sea, he elegido yo que me tiñas No, me lo pagas Encima me vais a obligar a ducharme, tío Con lo poco que me gusta Bueno, pues vamos a seguir dándole aquí un poquito Vamos a dejarle un tiempo Y por cierto Te vas a sentar tú ahora No sé si me quiero hacer esto, Alex De verdad Yo creo que mejor me voy a esperar A que Nick se la mande Sí, ¿no? Ha empezado, ya está No No, tío, no Ya está, tío, ya está Hostia, como me pide mal Te juro que te mato, Alex Yo es que me veo pagando Más de 100 euros de peluquería Estos dos, tío De lo mal que vas a ir ¿Cómo vas, tío? Hostia, me empieza a picar un poco, eh Me empieza a picar un poco, tío Hermano Me pica mucho la cabeza ya, eh ¿Qué te pica? ¡Dios! ¡Madre de Dios! Está súper rubio, tío No, en serio Me pica mucho la cabeza, eh Me pica mucho, en serio Pero me pica las orejas y todo, tío Venga, hostia Y los dos se teñan el pelo entero Venga Vale, vamos para allá ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Esta naranja! Está naranjísima, hermano ¡No! ¡Nul! No, que por favor, a mí no me quede así, tío A ver un poquito de jaboncito ¿Tú sabes lo que es? Esto, champú, se llama, Nick Con esto se laman el pelo, ¿sabes? En verdad Por favor, que a mí no me quede así ¡Vamos, niño! Pues son 50 gritos ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué hacemos? Me he pasado Efeísimo Es horrible Me va a matar 3, 2, 1 ¡Dios! ¿Sabes qué es lo gracioso? Mira la patilla A ver la patilla Hostia, que no me quede así Está súper asustado Alex, espera, espera Te voy a poner una cosa, ¿vale? Sí Quiero que si este vídeo llega a 5.000 likes Tú te tiñes también Tú te tiñes de rubio Como nosotros No, no, no Sí, sí, sí No, tío, que mira Mira yo el pelo que tengo, tío Que me lo estoy dejando un poquito No, no, no Yo quiero que se tiñe Así que todo el mundo ahora mismo Bajad a los comentarios Y comentadle Alex Tiñete Porque creo que él se lo merece también No va a llegar a 5.000 likes ni de coña, tío Vale, pero aún así la gente te lo va a pedir en comentarios Pues es la hora ¿Estás preparado? Espera No, no, no Ni... ¡Hostia! Lo siento Lo siento, hermano No quiero que... Voy a llorar, pero no sé Me voy a esperar a vídeos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, pues Ivax se ha vuelto loco Y estamos yendo a... De urgencia ¿De urgencia? Estamos yendo a una... Como la farmacia de guardia Pues no A una... Para comprar productos de guardia Vamos a buscar alguna tienda de productos de estos para el pelo Porque dice que lo quiere blanco Que es que no lo puede tener así No me gusta, no me gusta Es que no me enfoques Porque es que no me quiero ni ver, tío Y ni... Mira... Like a este vídeo, ¿sí o no? Pero que me lo haga un profesional No que me lo hagas tú ¿Sabes? Que no me... Ni de coña te dejo que me lo hagas tú Ni de coña ¿Dónde está el sitio de eso? ¿Dónde está? Hermano, me da vergüenza ir por la calle, tío Me da vergüenza Hermano, te lo pedí rubio Esto es naranja, tío ¿Qué es esto? Bueno, pues Ivax está loco Y mira, se ha comprado un montón de cosas Mira, he comprado de todo Dos descoloraciones más por si acaso Por si acaso De que he intentado teñirle a Nick dormido, ¿vale? No lo he conseguido Porque está claro que era imposible que no se despertase Pero ojo que se ha intentado, ¿eh? Y hemos subido un montón de tonterías por Instagram Así que seguidnos a todos Tenéis todos los enlaces en la descripción Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!